Fue un partidazo, incluso yo vi parte, al final del encuentro, un tiro de tres de Isaiah Swan, que es uno de los mejores tiradores de larga distancia, lamentablemente para él falló, y finalmente el equipo de Titanes, comandado, ¿usted sabe por quién? Por Richard Bautista. Ese es el que quiere los muchachos. ¿Cuál es el muchacho? ¿Aquí? Los muchachos míos, quieren a ese niño. No estaría nada mal, no estaría nada mal. El señor, pues, el señor aquí está... Si yo traigo a Colomé, tú no te vas a acordar de quién es Richard Bautista. ¿O sí? Cuidado, cuidado, deje eso para después. Ahí vemos estadísticas de ese partido. Sigo yo. 28 puntos para Bautista, el que quiere el menor. Fue el hombre más destacado por el equipo de Titanes. Un jovencito que tiene algo que no tiene los demás, que defiende. Sí, incluso... Ese niño sacrifica su juego de pendiente. Sin duda, sin duda. Pudiéramos estar mencionando a Junior, que es una de las figuras que tiene una... defensa mayor eficiente, pudiéramos decirlo de esta forma. En el piso, sí. En toda la vida. Él es un niño, un jovencito zurdo, que es una condición increíblemente buena. Dentro del nivel que está teniendo de la LNB. ¿Qué tiempo tiene su lucha sonar? Él es de los mejores que hay, nativos jovencitos. Richard tiene dos torneos jugando. Es un jovencito. 2019 jugó un poco, ahora es titular. Y en ese nivel que él tiene a Montero, tres refuerzos, él tiene un gran chance. Fue líder de asistencia de su club. Yo lo veo en dos años, y se lo comentaba a los muchachos, en otro nivel a ese muchacho. Posición uno, donde aquí no hay armadores, tiene hambre de pasar. Hay veces que se ve un poquito ofensivamente más tímido de la cuenta. Ayer hizo 23 tiros, o sea que no estaba nada tímido. Pero parece que aprovechó que estaba bien y siguió haciendo disparos al aro. Pero él es un pasador. Él sabe pasar. Algunos detalles que realmente yo observo en él para eventos, por ejemplo, como el nuestro. Con equipos que no tiene ofensiva y que no tiene jugadores altos. Porque él para un equipo diferente fuera un palo. Si Abdiel estuviese... Que a mí me gusta mucho ese jovencito. Muchísimo. Yo lo que estoy tratando es traer a otro. A lado. Sí, pero déjelo ahí. Eso lo vamos a manejar después. Pero si no, mira, equipo que puede entrar a ese niño y le fuera muy bien. Muy, muy, muy bien. Sí, es una figura que ha demostrado que es importante. Incluso en liga como esta, que es la mayor del país. Él va a Colombia también. Él va a Colombia, para que no hagan cocote. Él va a Colombia. Pudiéramos decir, Junior, que esta serie, por lo menos hasta el momento. Porque todavía no ha terminado. No podemos subestimar a un equipo de Cañeros. Yo iba a Cañeros en esa serie. Sí, no podemos todavía subestimarlos, ni decir que ya todo se acabó. Pero Titanes ha sido una gran sorpresa. Sin restar el mérito a ese equipo. La magra. Que desde que llegó Luis David Montero han sido completamente diferentes. Pero sin duda alguna que Cañeros salía ampliamente favorito en esta serie. Y la otra serie. Hoy continúa. La otra serie. Los Leones le han pasado el suave dos veces. Yo creo que los metros ganaron. De los metros de Santiago. Yo creo también. Me voy con metros hoy por muchas razones. Ellos mostraron una reacción importante en la última parte, en el último cuarto. Y creo que si comienzan así, metros de Santiago en su casa, hoy deben conseguir esa primera victoria. Ellos dicen que en su casa, ¿no? Puede ser que en su casa sí. Le han ganado. Pero hoy yo los veo distintos. Porque parece que ellos comenzaron una serie muy confiados. Leones le ganó. Obviamente, el juego anterior fue todo un dominio de Leones. Un dominio completo. Y ellos se van a arriesgar a continuar con Ramón Galloway. Que habíamos anunciado que no iba. Pero finalmente se decide el gerente de quedarse con Galloway a mitad de capacidad. Tratando y apostando y confiando en él. Lo vi bien en los últimos minutos. Pero la mayor parte del juego le estaba como, cuidado y me lesiono. Cuidado y me lastimo. Y cuando usted tiene un jugador así es muy difícil. Ahora, si él viene a jugar tranquilo, como lo hizo en el último cuarto. Que lo viste muy fluido. Ellos van a tener, porque es un anotador. Es un tipo que anota. Sabe hacerlo y consigue buenas cosas. Pero tiene que salir con el hambre que ellos mostraron tener en la serie regular. ¿Usted votó para los premios de la liga este año? No. Yo voté ayer. Mis premios fueron el más valioso para... ¿Cómo llaman el de los Leones? ¿Cómo se llama el grande? ¿Cuál de todo? ¿Cuál de todo? ¿Guerrero? Juan Guerrero. El más valioso mío fue Juan Guerrero. Estuve así con Colomé, mira. Pero, Lo de Guerrero fue grande. Doble, doble o grande. El novato para Luis David Montero. El jugador de más progreso para Jason Colomé. El mejor sexto hombre para Brandon Francis. El mejor dirigente para... ¿Cómo se llama Tyron? José Cabrera. Para José Cabrera. Yo le di mi voto. Lo tenía con Tony Ruiz así. Y cambié para Cabrera. Porque entiendo que José tenía menos recursos en todo el sentido de la palabra. No era favorito a nada y se metió en un tercer lugar muy cerca del segundo. O sea, yo creo que el mérito grande para este jovencito, que dentro de lo que se encuentra en las semifinales, junto a Chaguito, que Chaguito había estado mucho tiempo con Melvin, era posiblemente el que menos conocía a la gente. Esos fueron mis premios. Y el defensa del año, pues, voté por Rafael Pucni. Ahí me quedé. El flacucho de los reales de la vega. Sí, nosotros lo llamamos también para que él venga y le dije, anótame. Y después me dijo, son tantos. Y le dije, bórrame. ¿Tú no le dices el cuentico? Bórrame, anótame. El hombre cotizado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy en la Liga Nacional de Baloncesto. Dice un buen amigo que ya no son metros, ahora son guagas voladoras. No, hay que esperar. Pero vamos a esperar el desenlace en el día de hoy. Hay que esperar. Señores, ahí estaban los partidos. La empresa S-Group denunció el miércoles que la Dirección General de Compras y Contrataciones de la adquisición del nuevo sistema de luces de la Liga, las LED, del Estadio Quiqueya, Juan Marichal, se volvió, se violó la ley 340, no sé qué cosa, de contratar. Al final, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Tú me puedes explicar? Porque como que yo no estoy entendiendo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que se violaron las leyes, ¿para qué? No se han puesto las luces. Yo dije allá que tenéis ching de paciencia, no estarán listas para el 27 de octubre, pero estarán un poquito más... No, porque estoy leyendo y no encuentro la vaina. Entonces, no, no lo encuentro. No sé qué es lo que voy a decir. Que no están puestas las luces. Y que al final, el ministro, el país, tiene la presión encima de todas las prensas. Pero yo creo que más que la prensa, es el tema de la serie del Caribe. Eso debe estar listo para la serie del Caribe y eso va a estar listo para esa fecha. Sí, se deben agilizar los trabajos que, como ya hablamos en otras ocasiones, empezaron un poquito tarde. Hay que montar dos torres. El gran problema no es cambiar las luces que están por otras, es cambiar, hay que instalar dos torres. Prácticamente es un trabajo completo. Para reubicar el sitio, ¿no? Donde, como tú señalaste, muy atrás. Van a estar más adelante, van a pesar menos, van a enfocar. Y van a ser luces como en Estados Unidos, que se apagan ahora y encienden de una vez. Incluso en el Yankee Stadium, si usted no lo ha visto por televisión, tú lo viste. Cuando dan un cuadrangular. Cuando dan un cuadrangular, la apagan y la prenden como si... Tú haces esa vaina aquí y no prenden más. Se quemaron ahí mismo, la vaina. Pam, pam, se quemaron. Hay que buscar 15 lámparas nuevas. Pero de aquí hay que prenderlas a las 5 de la tarde para que a las 6 ya... Por ejemplo, el estadio nuestro tiene luces mejoradas, pero necesita un tiempo para arrancar. Transistores que necesitan un tiempo para arrancar. Eso no ocurre con las lámparas LED, las nuevas sobre todo, de la capacidad que van a instalar aquí.